Buscan preparar a los niños con talento para el deporte de tenis de mesa, así lo dio a conocer Gerson Girón, director técnico de esta disciplina deportiva. Sí, estamos recibiendo niños de 5 a 7 años de edad en los horarios de 2.30 a 4 de la tarde y de 4 de la tarde a 5.30. ¿Cuántos niños hay hasta el momento? Tenemos aproximadamente dos grupos de 12 niños, en total 24, 12 niñas y 12 varones. ¿Pueden seguir viniendo? ¿Pueden inscribirse mucho más a los? En lo que es en la escuela municipal, sí, se pueden inscribir más personas. En lo que es el proyecto, solo funciona para los niños que se les practicaron pruebas físicas y técnicas en los colegios. O sea, sí hay más que pueden inscribirse, pero ya han de haber pasado una prueba. Sí, se les puede aplicar la prueba para ver si son aptos para practicar el deporte de tenis de mesa. ¿Esto se hace acá? Sí, el padre de familia puede traer al niño y acá en este salón podemos practicar las pruebas físicas y técnicas. ¿Cuál es la diferencia de venir a traer a los niños acá a practicar el deporte allá en la Casa Deportista? En la Casa Deportista pues tenemos un entrenador que atiende a los jóvenes más avanzados. Los másteres los que ya participan en selección nacional, juvenil e infantil. Y acá estamos trabajando sobre los niños con etapa de iniciación. Bueno, aquí se va a hacer semilleros, se le dice más coloquialmente. La invitación para que la gente traiga a sus niños acá. Los esperamos acá, me pueden visitar de 2.30 de la tarde en adelante hasta 5.30. Yo acá me encuentro de lunes a viernes. Si ustedes tienen algún niño entre los 5 y los 7 años de edad, con gusto acá lo vamos a atender. Es abajo de las gradas, ¿no? En el estadio. Exactamente. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net